Hola a todos, bueno aprovecho para hacer otro videito, porque hoy hubo cosecha de estos zapallitos verdes. Yo les dije en un primer video que el año pasado había puesto 3 plantas o 2 plantas y me había dado muchísimos zapallitos. Este año puse 6, sin querer puse un montón de plantas de zapallitos y me estaban dando muchísimos. Pero con que tengan una planta ya se puede independizar tranquilamente de la verdulería, al menos en esta verdura. Que eso es algo que hay que empezar a pensar, tratar de no consumir alimentos que están tratados con agroquímicos. Y esta verdura crece como nada, crece muy muy fácil en cualquier lugar, no requiere casi cuidados. Muy poco riego y nada más, y abejas o algún insecto polinizador. Y con eso, que ni siquiera eso hace falta, lo pueden hacer ustedes, que lo han visto en un videito anterior. Con eso tienen que funcionar y van a tener zapallitos hasta hartarse. Y van a empezar a pensar en otras plantas que pueden tener, que pueden producir. Que eso es lo que quiero que se lleven de este video en realidad. Que una planta tan fácil como esta, se cuida sola la planta, entonces no tienen que destinarle tiempo a esto. Y pueden destinarle tiempo a otra planta, si quieren hacerlo, y quieren empezar su huerta, empiecen por esta. Porque es la planta más fácil que hay. Esta y la lechuga probablemente también sean las plantas más fáciles para cultivar. Están hiper a tiempo, estamos empezando el verano, así que está genial. Es una planta que necesita mucho calor, le gusta el calor, así que va a andar muy bien. Simplemente comprar la semilla, ponerla en sustrato, en un sustrato común, de maceta, y si no, en la tierra directo. Los primeros días, digamos, apenas germina, tienen que cuidarlo de los bichos bolitas, o de las plagas en general. Pero en poca plaga, si no tienen mucha plaga. Y regarlo día de por medio, al principio. Después la planta sola crece, se hace un monstruo así, que tiene más o menos, necesita un espacio de más o menos un metro por un metro. Con eso les va a sobrar y van a producir muchísimos zapallitos. Hoy cosechamos zapallitos y cultivamos zapallitos, así que vamos a ver el videito. Miren cómo están los zapallitos, así que hay muchos para sacar. Les voy a mostrar cómo voy sacando y la cantidad que produce. Bueno, entonces vamos con este. Yo lo que hago es tratar de sacarlos así, medio... así. Ahí está. Y el problema es que a veces se me lastiman un poco. Así que... pero bueno, quedó lindo. Así que es un lindo zapallito y va a la canasta, va al fuentón de los zapallitos. Vamos por la otra planta. Miren el tamaño de este. Este lo mejor te lo debo cortar con algún cuchillo. Ahí está. Va al fuentón. Y ahí abajo hay uno bien, bien grande que voy a tener que dejar la cámara para mostrarles. Bueno, a veces pasa eso, que la planta aplasta los zapallos y quedan abajo. Y no los he visto, entonces quedó este que es gigantesco. De todas formas se puede consumir igual. Pero bueno, está un poco más dañado, digamos, y está medio deforme por la presión de la planta sobre la fruta. Bueno, sigo por esta otra planta. Este está demasiado grande. Está grande como para un zapallito relleno, pero sigue siendo tierna la fruta. Otro más. Y esta es la última. Miren lo que está. Esto está creciendo por todos lados. Así que bueno, ahora les voy a sacar estos. Es que me quedo incómodo en esta planta, pero... Ahí va. Uno. Dos. Ahí abajo hay más. 16 zapallitos en un ratito. Y en un espacio no muy grande. Y hay algunos que miren el cacho de zapallo que es. Para tartas, para zapallito relleno, para lo que sea. Salteo de verduras. Qué difícil que manejar la cámara. Y justamente de esto, de este tipo de cosas, es de las que quiero hablarles también en este video. Son cinco plantas de zapallo, seis plantas de zapallito. Y tienen esta cantidad de zapallitos. O sea que tranquilamente se puede tener, y no se falta ir al supermercado a comprar. Y saben que estos zapallitos no tienen nada que ver con los zapallitos que vayan a comprar. Porque miren porque los pueden sacar más grandes, más chiquitos. Y saben que están libres de agroquímicos, saben que no tienen absolutamente nada. Y son hechos en su casa. Así que no hay nada mejor que comer zapallitos en su casa. Lo mismo con los tomates, lo mismo con los pepinos, lo mismo con la berenjena. Lo mismo con todo. Se puede producir en un patio chico. Mi huerta no es muy grande. Se puede producir. Y no saben los gustos que van a tener cuando saquen zapallitos así. Háganlo, háganme caso. En esto al menos háganme caso. Cultiven sus propios alimentos. No se van a... Me lo van a agradecer. Al consejo. Bueno, les dejo el video de la polinización de los zapallitos acá arriba. Para que si ya tienen planta de zapallito y no le está dando zapallitos, empiecen a tratar de polinizarlos. Otro dato más, antes de cerrar este videito, es que hay una receta que muy poca gente conoce. Pero es cuando tienen la flor del zapallito, que ahora les voy a mostrar una. Y no cuaja o son todas flores machos. Pueden hacer una receta de tempura de flor de zapallito. Es una receta italiana, muy conocida en Italia. Y que se consume mucho. Les voy a dejar algún link de alguna receta por ahí de eso. Por si tienen muchas, muchas semillas de esas, muchas, muchas flores de esas. Van a tener, por lo menos aprovechar las flores. Así que bueno gente, un abrazo grande. Espero que estén muy bien. Y que comparten el videito. Y los voy a invitar de nuevo a que visiten el Instagram de la Guardia de Pablito. Se los voy a dejar acá abajo escrito. O acá arriba, en algún lugar. O en la descripción del video. Un abrazo grande. Nos vemos. Chau, chau. 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 Eso sí come? Sí. Ooh Chau, ¡bapá! No, no, no.